Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Hoy es 12 de octubre de 2022 y esto es Por si no lo sabías. Por si no lo sabías, el pasado domingo 9 de octubre, el huracán Julia de categoría 1 impactó Nicaragua entrando por Laguna de Perlas pasada la medianoche, causando grandes estragos a su paso. En la ciudad de Bluefields, cabecera departamental del Caribe Sur, se reportaron casas sin techos, árboles caídos, inundaciones. La ciudad quedó incomunicada por más de 12 horas y la energía eléctrica empezó a restablecerse el día de ayer martes en la mayoría de las zonas de la ciudad, en la que por fortuna no se reportan pérdidas humanas. Sin embargo, ha sido difícil cuantificar los daños, pues los medios de comunicación en Nicaragua no solo enfrentan el reto de la censura y la represión, sino también el de la desinformación y manipulación de la misma por parte de las instituciones del Estado y los medios oficialistas. A pesar de esto, Radio La Costeñísima del Caribe Sur logró informar que Cruz Roja, filial Bluefields, asistió a 1,186 personas a quienes evacuaron a albergues con un limitado personal de 22 socorristas. Según Julio Martínez, jefe departamental de Cruz Roja, sus voluntarios estuvieron expuestos al peligro porque empezaron a evacuar gente de las zonas más vulnerables hasta que el agua les llegaba al pecho. No obstante, el día anterior a las 6 de la tarde, en un video de la alcaldía de Bluefields, el alcalde Gustavo Castro expresaba a la ciudadanía que no era necesario evacuar. En el comportamiento del fenómeno nosotros creemos que todavía no es necesario hacer ninguna evacuación en el municipio de Bluefields. Mostrando una vez más la poca importancia que le da la dictadura de Ortega a la población y la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades competentes para tomar medidas preventivas ante desastres naturales. Por otra parte, en Laguna de Perla se reportan daños en todo el municipio y en Cucra Gil se registran 555 viviendas con daños parciales y 54 viviendas con daños totales. Por otro lado, la ciudad del Rama es una de las más afectadas con el Paso de Julia, aunque este no impactó directamente en la zona. En redes sociales se han mostrado videos de las calles inundadas con la crecida del río, personas transportándose en lanchas y las casas ocultas por las inundaciones. Hasta el momento se encuentran sin energía eléctrica y sin comunicación. Por si no lo sabías, los daños tras el Paso de Julia se reportan a lo largo y ancho del país. Además, pobladores y medios de comunicación confirmaron el fallecimiento de dos personas, un hombre y una mujer que fueron arrastrados por las fuertes corrientes en Buaco y Estelín. Socorristas de la Dirección General de Bomberos recuperaron este lunes 10 de octubre los cuerpos de las dos personas. Sin embargo, la vocera de la dictadura Rosario Murillo no ha mencionado decesos en sus comunicados rutinarios de mediodía. Solo ha ensalzado el buen trabajo que según ellos han hecho ante tal fenómeno natural, usando fotografías del desastre para hacer proselitismo político, aprovechando la necesidad de las personas. Me despido expresando mi solidaridad con todas las personas afectadas por el huracán Julia, esperando pronto puedan ir recuperándose de esta embestida. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. en un episodio más de Por si no lo sabías.